Buenos días, muchísimas gracias a todos por la asistencia. Pues vamos a proceder hoy a la firma de un nuevo convenio que está enmarcado dentro de lo que son las colaboraciones sociales de la Fundación Caja Rural de Jaén. Este convenio para mí es muy gratificante porque realmente nace como consecuencia de una conversación personal con el alcalde actual de la ciudad, pidiéndonos que a ver si podíamos ayudarle a la hermana de la Tres Señora de la Consolación porque ellos habían acometido una obra y necesitaban mobiliario. Y bueno, desde el primer momento que me lo dijo, que fue en su despacho, le dije no te preocupes que yo voy a intentar por todos los medios que se llevan a cabo. Y el patronato que se celebró el día 23 de mayo, aquí en Linares precisamente, pues se expuso ante a los patronos y lo vieron muy bien porque creo que la hermana de la Tres Señora de la Consolación, que aquí está su directora general, Silvia, pues están haciendo una magnífica labor. Con lo cual, mi agradecimiento personal en nombre de la Fundación y que hoy es un día importante, creo, porque Caja Rural de Jaén ha abierto otra línea con el tema de las monjas de Nuestra Señora de la Consolación de Linares. Con lo cual, muchísimas gracias. Estamos a vuestra disposición dentro de la medida. Tenemos muchos frentes porque hay que tener en cuenta que estamos en toda la provincia, pero bueno, ha llegado el momento de poder ayudar a la hermana y aquí no tiene la Fundación para ayudar. Y también de las mujeres en acogida con sus niños que tenemos en la casa aquí, en Linares, en la casa de acogida. Pues simplemente agradecer el huequito que nos habéis hecho y que, bueno, con esto haremos posible la ampliación del proyecto Mujer y Madre a tres plazas más debido a que las solicitudes no tendrían que ser así porque no tendría que haber personas que necesitaran una acogida porque se quedan en situación de exclusión social, sin hogar y además con menores a cargo. Ojalá eso ya no existiera, pero mientras exista. Queremos ofrecer un lugar digno donde poder rehacer sus vidas. Y Fundación Cajarul Aljael lo está haciendo posible con este convenio. Así que, muchísimas gracias. 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 Linares. Gracias. 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 Gracias.